¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más del Silbatazo. Viernes, viernes 20 de enero. El fin de semana llega y con ello mucha información deportiva que te traemos en este breve resumen. Comenzamos con el escándalo de Dani Alves. Y es que este viernes fue ya detenido por autoridades en España por un presunto abuso sexual que sucedió durante el periodo vacacional, todavía a finales de 2022. Pero le fue dictada prisión preventiva en lo que se investiga este caso y dejó en duda qué sucederá con su contrato en los Pumas. Tanto la Liga MX como los Pumas dijeron que van a esperar la resolución de las autoridades, es un tema delicado. Y que posteriormente se dará una postura. En caso de que Dani Alves no pueda regresar al fútbol mexicano, sería otro problema legal porque el jugador brasileño tiene contrato con el equipo mexicano. Y de no cumplirlo, podrían interponer una demanda. Nos vamos con información de la Leagues Cup. Este torneo que está en su tercera edición, pero que para este 2023 tendrá la participación de los 47 equipos, tanto de la MLS como de la Liga MX. Dos equipos ya avanzaron a la siguiente ronda por ser los campeones. El AFC en Estados Unidos y el equipo de Pachuca. El resto de los 45 equipos serán divididos en grupos de tres, donde el que haga más puntos avanzará a la siguiente ronda. Ya se conoce el grupo de los Bravos de Juárez. Estará con el equipo de Austin, el equipo de Texas. Y el equipo de Mazatlán FC de la Liga MX. El resto de los equipos distribuidos en los otros 14 grupos de esta Leagues Cup. Y siguiendo con información de los Bravos de Juárez, que se preparan para su duelo ante el actual campeón del fútbol mexicano, los Tuzos del Pachuca. Este viernes en conferencia de prensa, habló el defensa español Alejandro Arribas. Sobre esta prueba que será un muy buen parámetro para los dirigidos por Hernán Cristal. Bueno, la primera pregunta es que yo me centro en un trabajo, como siempre. En el torno pasado creo que estuve a un muy buen nivel lo que jugué. Luego me sacaron del equipo hasta que luego tuvieron la suerte Emiliano de lesionarse y yo llegué a jugar. Yo mantengo ahí mi nivel, hago lo mejor que puedo, trabajo del día a día y el entrenador es el que decide. Yo no he dicho yo, yo hago un trabajo como he hecho siempre y lo mejor que sé y lo mejor que puedo. He hecho este partido del torneo y lo que hice el torno pasado, que creo que yo para mí estoy a un gran nivel. Nos vemos con la NFL y es que ya hay muchos movimientos, ya hay coaches que han quedado fuera. Habrá entrevistas con algunos otros, pero este fin de semana comienza ya la ronda divisional. Solamente quedan ocho equipos, cuatro en la conferencia americana, cuatro en la conferencia nacional. Y para este sábado se van a jugar dos partidos. El duelo entre los sorprendentes jaguares de Jacksonville y uno de los favoritos, los jefes de Kansas City. También el mismo sábado los gigantes de Nueva York contra las Águilas de Filadelfia. Una rivalidad ya de muchos años, son rivales de conferencia. Y para el día domingo el duelo entre los Bengalis de Cincinnati y los Pills de Buffalo. Además, cierra esta ronda el equipo de los Vaqueros de Dallas contra los 49 de San Francisco. Próximo fin de semana ya se estarían jugando las finales de conferencia. Estamos llegando a la recta final de esta temporada 2022-2023 de la NFL. Y esto ha sido todo por el silbatazo de este viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Mi nombre es Rafael Álvarez. Invito a que sigas al pendiente de todas las plataformas de NET Noticias.